¿En qué condiciones se deben utilizar? Tienen que tener la participación de un profesional, al menos en el carril es así. Entonces, con todos esos resguardos, hay dos opciones. O las cosas se hacen bien o se hacen mal. Lo que se hace mal, está mal y está fuera de lo normativo. Con lo cual, diríamos, como el que va a 140 y te toma el radar y te dice usted está en infracción, también está en infracción el que hace pulverizaciones con un viento que es inadecuado, pulveriza sobre cursos de agua o cerca de las poblaciones y demás. Eso no está permitido. Con lo cual, lo que tenemos que definir claramente es hasta dónde, diríamos, se ejerce el poder de policía y se corrigen las cosas. Hay mucho trabajo de concientización y hay mucho trabajo de formación, sobre todo de los que tienen la responsabilidad de hacer las aplicaciones. Falta, es real, falta mucho todavía. Pero a nosotros nos parece que lo que hay que buscar, diríamos, es mejorar el poder de policía, que lo tiene el Estado, y sobre esa base, diríamos, o sea, compensar a los que hacen bien las cosas y castigarlos a los que hacen mal. Las fumigaciones nacieron para matarse los vivos. Las fumigaciones nacen para liquidar las apariciones de plagas descontroladas ante la rotación, la modificación del modelo de producción que tenían los pueblos. Los pueblos, en su diversidad, controlaban naturalmente sus plagas, porque el propio sistema se encargó de permitir de que ninguna prevaleciese sobre la otra. Cuando se hace prevalecer una especie de la producción, por demandas de mercados internacionales, ya no por lo que demanda el lugar local, regional, de esa producción, sino por lo que le demandan a ese lugar, desde otros lugares del mundo, entonces se hace prevalecer una especie, junto con la especie prevalente de producción, aparecen las especies prevalentes de ataque a esa producción, ya no tienen controladores naturales. Y así nacen las plagas. Y al nacer, o en todo caso así, se desarrollan y aparecen las plagas. Y en su desarrollo y aparición, es que aparece la industria del control de plagas. Y se desarrolla toda esta industria química que ha esparcido pavorosamente químicos en un número de aproximadamente 100.000 especies químicas liberadas en la naturaleza que nos circunda, que nos provee, que nos destruye, y que nos destruye por esta química presente, y que en algunos lugares advertidos ya de los daños, como decíamos, han comenzado a intentar controles que pretenden que no se realicen en estas latitudes nuestras. Los mismos países del norte, que son cada vez más celosos en sus latitudes, obligan a los países del sur a ser cada vez menos celosos y más laxos en las permisividades. Nosotros acá no podemos etiquetar en nuestros alimentos qué es lo que viene adentro de lo que está envasado. Es impensado que esto ocurra en algunos lugares de Europa, en donde se reconocen a sí mismos el derecho de saber con qué se los está alimentando. Hoy la experimentación masiva con alimentos genéticamente modificados que se está realizando en los países del sur es escalofriante y a la vez tenebroso. Y realmente resulta sorprendente la inexistencia de reclamos, de rechazos o de pedidos de explicaciones de la casi totalidad de nuestras dirigencias. Es inentendible, porque sus familias también comen esto que no saben de qué se trata. Gracias por ver el video.